La escultura de la conocida Mujer Correo Dorotea Mora es un proyecto que se quiere concretar con el apoyo de diferentes agrupaciones que integran mujeres en el Cantón de Pérez Celedón. La Comisión de Cultura de la Asociación Proactivación de Pérez Celedón está trabajando en una iniciativa para que se concrete una campaña con la participación de la Casa de la Mujer, la Oficina de la Mujer de la Municipalidad y otras organizaciones. La idea es realizar una campaña para recaudar fondos. El lanzamiento de esta campaña se estaría pensando para marzo. No puedo decir que sea menos importante uno que otro, sino es como el enfoque o los padrinos que se han logrado conseguir para cada uno. Con Doña Dorotea me complace decirle, Carmen, que ya estoy iniciando la campaña y vamos a hacer como un empoderamiento de la mujer. Yo espero también que la Oficina de la Mujer de la Municipalidad acoja también esta petición que le vamos a hacer pronto, de que se sume al proyecto, el INAMO, también la Casa de la Mujer que ya está anuente. Recibo totalmente el apoyo de la Casa de la Mujer y que todas las mujeres de este cantón den un paso adelante y dignifiquemos una vez más la figura de Doña Dorotea. Entonces, tal vez va a ser una campaña mucho más articulada, pero yo creo que va a dar mucho y buenas cosas de qué hablar. Los integrantes de la Comisión están trabajando en el tema. Bueno, yo creo que ya dentro de un mes podemos empezar y te voy a contar ya con detalles cómo lo vamos a dirigir, pero ahorita estoy en el tema de organización, reuniéndome con grupos de mujeres, reuniéndome con organizaciones, reuniéndome con algunas instituciones del Estado, con el Ministerio de Cultura, que mostró interés también en ver de qué manera pueden ingresar ellos a colaborarnos. Pero eso me emociona mucho. Ya te digo, ver esta escultura colocada, yo sé que mucha gente nada más le genera, mira, ¿qué pasó ahí? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? Pero para nosotros es un orgullo demasiado rescatar todos estos valores. Y nuevamente hacemos un llamado a todos los generaleños, no importa dónde se encuentren. Hay una cuenta de hacer reactivación que está abierta para este tipo de donaciones. Esta es una de las cuatro esculturas del proyecto que trabaja la organización. Las otras son Alexander Scotch, Humberto Gamboa e Isaías Retana.